Cabo Pino Golf Marbella, situado en el corazón de la Costa del Sol, acogió por tercer año consecutivo el torneo Cerveza San Miguel. La prueba tuvo una gran acogida por parte de los jugadores. Más de 100 participantes no quisieron dejar pasar la oportunidad de disfrutar de un día de golf en el mejor entorno y la mejor compañía. Pues ha sido un día espectacular, la verdad fantástico de golf, el tiempo nos ha respetado, hacía calor pero se ha estado de maravilla. Hemos disfrutado del día de juego con golpes buenos, golpes malos pero sin duda hemos pasado una jornada de golf agradable. ¡Gracias! 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 Los greenes muy rápidos, las calles fantásticas, quisiera darle las gracias a toda la organización por lo bien preparado que estaba el torneo. La verdad es que ha sido un rato muy agradable, lo hemos pasado bien y bueno el campo es difícil pero bueno si pegas buenos golpes pues también tienes tu premio. ¡Gracias! 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 Nosotros hemos venido a jugar el torneo San Miguel, no es el primer año que lo jugamos, el torneo es nuestra segunda edición. Yo creo que el torneo ha crecido en calidad y cantidad de jugadores. Es mi segunda participación en este torneo y la verdad que repetiré el año que viene. He vuelto por tercera vez al Open San Miguel y estoy muy contento con las mejoras que se han hecho en el campo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias al personal de Cabo Apino, al servicio de catering que se ha brindado sobre el final en la entrega de premios y por sobre todo felicitar a los directivos y a los Marshall porque el estado del campo está muy muy bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!